Durante el Memories de Permission to Dance en Las Vegas, pudimos recibir más momentos de los que esperábamos de The Cook, incluidos en el DVD por el que hemos esperado tanto, puesto que además de verlos intentar hacer una posición bastante divertida y extraña, Seokjin los miró como si no pudiera creer lo que querían hacer, mientras ambos se avergonzaban de lo que sea que habían hecho para que Seokjin decidiera ignorarlos, siendo que minutos más tarde, él también se unió a Taehyun en una posición igual de rara, con Jungkook viéndolos chistosos esta vez, porque como sabemos nadie se niega a las locuras de Taehyun, aunque para los que dicen que en este clip se trataban de Jungkook y Jimin, también deberían de revisarse bien los ojos, porque no es normal que no puedan aceptar que simplemente si se trataba de Taehyun y Jungkook interactuando como gente normal. Ahora, para este otro clip, pudimos ver a Jungkook tronando la espalda de Taehyun y mirándose un par de segundos al final de la toma, así como el hecho de que incluso no parecían despegarse en las prácticas de baile. Luego Jungkook durante los ensayos del concierto persiguió a Taehyun por el escenario para intentar tomarle una foto como los demás, mientras lo golpeaba juguetonamente y parecía decidido a guardar un recuerdo de aquel día, por lo que escuchen lo chistoso que suena y lo adorable que se ven. Para este otro momento fue bastante lindo haber visto a Jungkook acariciando el cabello de Taehyun, cuando este estuvo recostado en la gran cama escénica, mientras veía sus acciones en la pantalla grande y continuaba incluso tocando delicadamente sus cejas para una foto que al final pudo emocionarlo con una linda sonrisa que hizo a Taehyun mirar hacia donde Jungkook le señaló con mucha emoción para mostrarle su creación, lo que me hizo recordar a la forma tan suave en la que Taehyun le acarició el cabello en medio de una práctica tan cansada para un somnoliento Jungkook, mientras que en ambas ocasiones demostraron su verdadero lenguaje de amor, pues fue la misma que se vio en el momento en el que Taehyun también quiso capturar un momento con Jungkook de protagonista con su propio celular, pues este último señaló algo más allá de él para posar ante la cámara de Taehyun y hacerlo completamente feliz, mientras Hobi también aprovechaba la posición de Jungkook, aunque incluso cuando Taehyun le dijo a Jungkook para ese otro clip que se había visto demasiado sexy durante Black Swan, le deja saber que siempre actuarían tímidos ante los cumplidos que se den y sus acciones, pues también fue gracioso ver como Jungkook quiso tocar el pecho de Taehyun y este simplemente no lo dejó, para seguir halagando su apariencia de clasificación adulto, ya que al darle de comer también en la boca para este otro momento y asegurarse de que aquel pedazo de pastel iba a alcanzar para los dos, a pesar de que en la mesa había mucho por degustar, siempre demuestra lo mucho que a ellos no les importa compartir y usar los mismos utensilios que van directo a su boca, pues si recuerdan el episodio en el que Shuga tuvo de invitados al TaeKook, también se pudo ver como utilizaron los mismos palillos y ninguno pudo incomodarse por ello, al aparentemente estar tan acostumbrados a eso, pues esto también te deja saber muchas cosas, así que la forma en la que incluso Taehyun bromea con él y se niega a regresarle la chaqueta a Jungkook después de usarla durante mucho tiempo y como una foto indirecta de TaeKook, pudo hacernos bastante felices, es suficiente para recordar, porque lo lindo de haberlos visto bailar juntos o como Taehyun pasó cantando su parte durante Dynamite para molestarlo en broma y obtener desesperada sonrisa, ya es bastante apreciable, pues siempre habíamos esperado por este momento en HD y por fin, pudimos tener el momento en el que Taehyun grabó a Jungkook durante las prácticas y luego lo presumió en sus historias de Instagram como el mayor admirador de Jungkook, así que tampoco pudo faltar nuestro momento Bimin Cook favorito, pues la forma en la que los tres se divirtieron juntos en más de una ocasión fue verdaderamente especial para todos los que apreciamos esta amistad, otro hecho que también se ha quedado en mi memoria a pesar del tiempo, definitivamente tenía que ser el momento en el que Taehyun incluso se quitó un auricular del oído para poder escuchar el canto de Jungkook y sonreír tiernamente ante ellos sin evitarlo, esta vez mostrando con la mayor resolución para nuestro deleite y por supuesto el de Taehyun, pues Jungkook sabe lo guapo que es y lo feliz que se sienta al estar a su lado, porque tan solo el hecho de verlos replicar los movimientos de boxeo que hicieron en el cumpleaños de Jungkook fue realmente conmemorativo, tanto como lo que sucedió aquel día en Las Vegas, ya que no hay manera de no poder disfrutar de los buenos momentos que tuvimos y lo mucho que ellos siempre pueden ser felices si se tienen el uno al otro para hacerse reír, y aunque en un DVD de 8 horas se incluyeron pocos momentos de Taekook y la mayoría apenas de un minuto o menos, cuando supimos que habían tantos buenos momentos en el escenario y fuera de cámaras en privado para ellos, nos confirma que no necesitamos nada de eso, pues ser felices a base de lo que ellos mismos nos comparten es suficiente para mí.